qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y hoy vengo con una información bastante importante y es que en el foro de reddit de binance acaban o hace dos días colocaron una encuesta de qué moneda me me le gustaría que enumerarán en binance y entre ellas estas seis moon elongate y shiva entre otras como aquí está también eso significa que la comunidad de binance está tomando en cuenta este tipo de moneda y podría ser bueno ya que podrían listarla obviamente no dicen que la van a listar ciertamente o sea no dicen que la vamos a listar al día o algo así pero significa que la están tomando en cuenta hasta ahora seis en la encuesta va ganando aún quedan 13 horas para que cierre las votaciones sin embargo que quede segundo shiva y elongate tal vez haga que también lo tomen en cuenta creo que esta encuesta también la está ganando seis moon porque es una moneda que está en la binance smart chain pensaría yo que es mucho más fácil para binance y estar una moneda que está en su red de la binance smart chain que en la red de exterior que está chiva entonces creo que por eso tiene un poquito más de ventaja en la comunidad acá de binance y como podemos ver este comentario tiene muchísima muchísimos comentarios y muchísimos votos como podemos ver ya tiene más de aproximadamente seis mil votos y si quieres votar es libre de votar aquí creando una cuenta en red y les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan votar por su moneda favorita en el canal sabemos que queremos mucho a shiva yo mi fondo los tengo en hot beat lamentablemente hot beat fue hackeada no sabemos aún muy bien qué va a suceder con los fondos pero supuestamente en estos días van a hablar más sobre hot beat ya está el 90 por ciento arreglado y veremos también si los que compramos desde hot beat todavía tenemos nuestros saldos de shiva y bueno para los que no conocen 6 moon o shiva 6 moon corre en la cadena de la binance smart chain tiene que más programadas por la comisión que tiene cada vez que se hace una compra o una venta hay una comisión y funciona para las quemas y para los holders y que tiene un buen funcionamiento de quemas y distribución para los que holdean la moneda de 6 moon y si esta manera va a ser listada en binance puede ser una muy buena oportunidad de compra y shiva ya lo conocemos mucho es una moneda meme denominada como el doggy killer se dice que puedes superar al doggy porque tiene un mejor proyecto sin embargo el doggy es una moneda que ya tiene mucho tiempo y que obviamente ya muchos personas con bastante poder la pumpean como lo hace el emus además de shiva ya próximamente tendrá su swap en estos momentos shiva no tiene el swap como tal pero ya sus imágenes ya las lanzaron ya están acá las imágenes de cómo podría ser el swap así que esto es un avance ya sabemos que tienen varias cosas que van a lanzar como ayudas a perritos en neft y cosas así que va a traer el ecosistema de shiva y esto sería todo gente la información que les quería traer si quieren votar por su moneda favorita en el foro de reddit en en binance para ver qué moneda le gustaría que fuese listada pero les haya gustado este vídeo no se vayan sin darle like o suscribirse